Hoy estamos realizando lo que se llama el taller 2 que da el IRC. Consiste en explicarle a los chicos lo que es en programación un condicional a través de bloques, como nosotros damos la introducción a la programación a los chicos del secundario, no programación propiamente dicha, como nos dan en la universidad. Entonces, un condicional viene a ser como que el programa te pregunta una condición. Entonces, si vos tenés un botón y un motor, con un condicional vos le decís, si el botón está apretado, prendeme el motor, si no, apagalo. Entonces, eso consiste el taller de hoy, que es en vez de un motor, a los chicos le estamos haciendo hacer una barrera, que es cuando apretamos un botón, levanta la barrera y a su vez prende un LED, una lucecita verde, y cuando sueltan el botón, baja la barrera y se prende una luz roja. ¿Y cuál es la respuesta de los chicos? ¿Cómo están trabajando? Se ven bastante interesados y les gusta, como esto no se ve y no se da todos los días, y la posibilidad de acceder a lo que es hoy en día la computadora es más fácil que antes, pero para algunas personas hoy en día no tanto. ¿Y han realizado este tipo de talleres en otros lugares también, en otras instituciones? Claro, sí, sí, fuimos a Coronel Moldes, Alejandro Roca, que es anexo Río Bamba, y el próximo taller es en Baigorria, y también hemos venido dos veces acá. ¿Y como estudiante de computación, cómo valoras este tipo de experiencias, la posibilidad de participar en estos talleres de robótica educativa? Verdaderamente es lo mejor que hay, para mí, de mi punto de vista, es lo mejor que hay, porque, ¿qué pasa? Te dan las posibilidades de participar, de enseñarle a chicos lo que vos sabés. ¿No? Y que, bueno, ¿qué pasa? Yo no he tenido la posibilidad en el secundario de aprender estas cosas, yo vengo de un colegio técnico, me lo tendrían que haber enseñado y no me lo han enseñado, pero bueno, y poder saberlo y podérselo transmitir a otro es una experiencia fascinante.